Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que el Señor Jesús te guarde, te bendiga y dirija tu vida en todo momento Y hoy sábado, 21 de octubre, la Escuela Sabática lleva como título Compartir la misión de Dios Lee para el estudio de esta semana Génesis capítulo 18, Santiago 5 versículo 16, Romanos 8 versículo 34, Hebreos 7 versículo 25 Génesis 19 versículo 1 al 29 y el capítulo 12 versículo 1 al 9 Y la cita bíblica para memorizar la podemos leer en Juan 13 versículo 34 y 35 Y dice así Desde el comienzo Abraham quiso que Dios lo utilizara para la misión Esta verdad se hace evidente por ejemplo en Génesis capítulo 18 Cuando Dios le advirtió lo que sucedería con Sodoma y Gomorra Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas Amos 3 versículo 7 Y en la historia de Sodoma y Gomorra su siervo el profeta era Abraham Abraham estaba descansando durante el calor del día cuando vio a tres viajeros Abraham no había visto en sus huéspedes más que tres viajeros cansados Sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado Elena de Guay, Patriarcas y Profetas, página 133 No obstante Abraham pronto se comprometió personalmente con la misión de Dios Al orar e interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra Procurando su salvación En cierto sentido, si la misión no consiste en eso ¿En qué consiste? A lo largo de este capítulo se revelan tres grandes cualidades espirituales de Abraham La hospitalidad, el amor y la oración Cualidades que también pueden ser de gran ayuda en la misión Que el Señor dirija tu vida, te guarde en todo momento y que podamos iniciar esta nueva lección Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video